Yo puedo subir, puedo bajar, me suena el tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal, y con las reglas para jugar. Oh, viene a ser que el sol es la iglesia de la luna, no existe condición que yo no reúna. Aquí, mírame a mí, ya sé, me recordarás. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces. Más arriesgada y sin límites, las ganas me muevo. No existe condición que yo no reúna.